Yo vengo de Obacunagua, de Obacú No me andes con la campana, que yo soy el campanero Mere compañero, suelte la campana, suelte la campana, que yo soy el campanero No me andes con la campana, que yo soy el campanero No me andes con la campana, que yo soy el campanero Campanero, campanatín, campan, campanero Campanero, campanatín, campan Campanero, campanatín, campan Campanero, campanatín, campan Campanero, campanato ¡Gracias!